Germán, pues me da mucho gusto de volverte a ver ahora en mi plataforma de Así es la Nota. En aquel tiempo estaba yo escribiendo para un periódico y ahora pues nos vemos en cámara. La vez pasada yo que había sido un Foner o una G-Live, no recuerdo, pero pues me da mucho gusto verte tan exitoso porque pues han pasado muchas cosas. Ya venías a Tijuana cuando hablamos en esa vez a un concierto a Las Pulgas. Sí, fíjate que más que exitoso o bendecido. Bendecido porque hago lo que amo, hago lo que me gusta y sobre todo creo que tengo la gran bendición de tener el apoyo. Vaya la redundancia de tener el apoyo que me brinda la gente, el público, mis seguidores, mis clubes de fans. Y pues eso yo no lo pago con nada porque al final de cuentas nada más yo me dedico a cantar y a hacer música y lo demás ya llega por añadidura. Y pues estamos de verdad que muy contentos y vuelvo a decirlo y muy agradecido porque las cosas se están realizando y están pasando cosas muy importantes e interesantes en mi vida personal. También te lo digo que estoy feliz y agradecido con Dios, pero sobre todo creo que ha sido a base de mucho esfuerzo, de mucha disciplina y todo con la mejor de las vibras, como siempre, la mejor de las energías. Y eso se devuelve, eso estoy recibiendo. Así es, así es. Y bueno, pues ya al día de hoy creo que mañana estrenas un tema que me encantaría que me platicaras. Esto acerca del tema que si todavía hay amor, ¿verdad? Y si será parte de un disco, a la fecha, porque cuando hablamos en aquella ocasión, estabas haciendo otro disco, ¿no? Estabas en ese momento. Entonces me gustaría que me dijeras qué número de disco o qué número de temas es hasta el día de hoy. Te digo la neta, ya perdí la cuenta y no es mamada. ¡Qué padre! Como dijéramos en Sinaloa. ¡No, hombre, está bien! Pero sí, yo creo que son como 16 discos como solito. ¡Wow! Y pues ya, aparte de lo que hice con La Arrolladora y con otra agrupación que estuvo ahí en Sinaloa, pues ya tengo bastante música por cantar en los shows. Si no me lo acabo, yo creo, tengo que cantar muchos shows para terminar todas las grabaciones que tengo. Y gracias a Dios te digo, la gente canta mis canciones y trato siempre de complacerlo porque son muchas. Entonces, ha sido una historia musical muy grande donde he hecho colaboraciones con muchos artistas también de todos colores y sabores. Creo que yo empecé con el rollo de los reggaetoneros cuando grabé con Luis Fonsi en el 2007, la de No me doy por vencido. Ahí se vino la ola. Y creo que sigo escribiendo la historia con letras de oro porque Dios me lo permite y sobre todo me siento en el mejor momento de mi carrera, de mi vida. Y vocalmente hablando como artista me siento extraordinariamente bien porque como que apenas estoy ejerciendo lo que aprendí ayer. Y eso me permite a mí disfrutar mucho más mi carrera. Qué bonito lo que dices, la verdad, porque con el tiempo se va adquiriendo madurez, ¿no? En el escenario estás bien plantado con la gente. Siempre los nervios son padres tener ese nerviosito, pero se va teniendo más seguridad, ¿no? Y sobre todo también me imagino que en tus letras vas componiendo. Me imagino que si escuchas la primera letra que hiciste o el primer tema al día de hoy, ¿qué habría? Bueno, yo creo que hay muchas cosas todavía por hacer, hay muchas cosas por escribir, hay muchas cosas por realizar. Y creo también que siempre los días, como dijo Facundo Cabral, trae su propio afán todos los días, ¿no? No sabemos qué nos depara la vida, qué nos tiene Diosito, pero siempre tratamos de hacer bien este momento para que mañana se ve mejor. Así es. ¿Qué me puedes platicar del tema? Y si todavía hay amor. Y todavía, y todavía hay amor. Y todavía. Te puedo platicar algo bien, bien curioso porque este tema yo lo conocí cuando yo era un niño. Yo este tema lo conocí en Los Mochis Sinaloa porque el compositores de Los Mochis, Ariel Barreras, lo ubicas, me imagino. Ariel Barreras, un compositor que ha hecho grandes éxitos en la música regional mexicana. Y yo lo conozco de que era un niño desde que él todavía no era un compositor, un autor tan famoso, que no era un autor exitoso, por así. Ya era exitoso, pero no tenía la fama ni el dinero, ¿no? Le ha sonreído la vida y le ha sonreído también sus canciones. Pero aquellas canciones que se grabaron ahí en Sinaloa eran nada más de la región. Y todavía hay amor, yo lo escuché con un grupo de allá cuando yo era un niño y siempre me ha gustado sus letras. Entonces yo le grabé 14 temas a Ariel Barreras y esa es la primera de muchas canciones que vienen de esa época. Porque yo lo invito a un desayuno y le digo, sabes qué, maestro, le voy a hacer un homenaje de puras canciones que yo escuché cuando era un niño. Y que fuera un éxito nada más ahí en Los Mochis o en la región. Que creo yo que merecen el respeto y merecen también hacerles una justicia a esos temas. Y todavía hay amor, es la primera, como te digo, y estoy encantado de la vida porque sé que la gente la va a cantar, la va a corear. Porque ya la he cantado en los shows en vivo y la gente de verdad que me ha dado muy buenos resultados, me ha dado muy buenas opiniones del tema. Ok, entonces estas grabaciones van a ser un disco homenaje. ¿Un disco? No, es que realmente tú sabes que ya se vende diferente la música. Es un homenaje, sí, sí es un homenaje. Pero ya disco, pues tú sabes que ahorita ya las plataformas nos hacen vender la música de una forma diferente. Pero sí es un homenaje. Sin embargo, no sé si por ejemplo ahorita que tengo este disco o estas canciones son 14. No sé si ahorita corte y todavía hay amor de Ariel Barreras y mañana corte una canción mía. ¿Sí me entiendes? O sea, no precisamente va a ser en continuas. A lo mejor después sacó una canción de Wilfred Castillo o una de Giovanni y después sacó otra de Ariel Barrera. ¿Sí me entiendes? O sea, ya es diferente como tenemos la oportunidad ahora de hacer las cosas. Muy bien. Oye, ¿y qué te vas de gira? ¿Vas a cantar en el auditorio? Sí, voy a trabajar en el auditorio nacional, voy a cantar con la Sonora Santanera y con una sinfónica de la Ciudad de México ahí en el 19 de junio. Ya, ya es el domingo, ¿verdad? Ya. Voy a estar ahí y voy a estar ahí cantando con la Sonora Santanera. ¡Qué fabelísimo, Chuy! O sea, con la Sonora, digo, así como has hecho otras colaboraciones, pues la Sonora con tu sonido regional mexicano pues va a ser una explosión. O sea, sí va a ser una explosión, principalmente por eso, ¿no? Porque yo soy un cantante de música regional. De hecho, ya me tocó grabar con la Sonora Santanera en un disco en vivo. Grabé con ellos Perfume de Gardenias y La Sortija, junto con Carlos Arabia, también mi compañero. Y créeme que salió extraordinario, pero ahora ya cantar con la Sonora Santanera y con la sinfónica, un cantante de música regional mexicana es algo como muy chido, ¿no? Y algo bien diferente. Muy fuerte. Exactamente, ¿no? Definitivo. Fíjate que tú me comentabas en esa entrevista que tuvimos, este, que yo te pregunté que en qué escenarios te visualizabas, ¿no? Y yo no sé si uno de esos grandes escenarios sea el que te lleva, sé que también vas a estar en Canadá. Sí, vamos a Canadá a finales del mes de julio y también estamos en Costa Rica. ¡Wow! En Costa Rica estamos como a mediados de julio. También. Con el favor de Dios, sí. Y son escenarios que tú lo dices y lo mencionas bien, porque en aquella entrevista te aseguro que te mencioné. La verdad no me acuerdo exactamente lo que te dije. Tenías 10 años, 10 años de carrera. ¿Cuántos tienes ahorita? Ya, pues hace 5 y hace 15 años. Ahí está. Yo creo que te mencioné, es uno que tenía ganas de visitar otros países, de visitar otros escenarios y ahorita ya está. ¿Ves? Qué padre, ¿no? Bueno, es que fíjate que a mí me encanta cuando voy a volver a entrevistar a alguien y que pasó tiempo. Me encanta leer lo que se dijo en ese momento porque lo decretas, Germán, lo decretas. Es correcto. Y tú decretaste muchas cosas. Y seguimos decretando. Y hablabas con el corazón. Sí, ¿no? Entonces, fíjate, ya todo lo que ha pasado en 5 años, si volvemos a hablar en otros 5, bueno, no sé dónde vas a estar. Pues ojalá que con la bendición de Dios que sigamos con salud principalmente y con muchas cosas hermosas en el corazón, con amor, con libertad y eso es lo más grande. Oye, ¿cómo fue? Platícame así rápidamente, ¿cómo fue esa participación en Masterchef, no? Celebrity. Sí, fue una participación mágica, fue algo que, pues, yo creo que una sorpresa para todos, no nomás para mí, para todo mundo, ¿no? Que de repente me vieron atrás de la lumbre haciendo de todo para poder seguir en la competencia. Primero era una lucha diaria, 20 personas, 19, 20 conmigo. Y empezamos a jugar, empezamos a practicar, empezamos a disfrutar y a tener la oportunidad de conocer el formato del reality show, porque a final de cuentas es un reality show. Claro. De cocina. Y pues, bendito sea Dios, te puedo decir que me fue extraordinariamente bien. Pues ganaste. Sí, nos llevamos el profeo y nos la llevamos de una forma muy transparente, de una forma muy bonita, porque en los realities de repente salen muchas cosas, ¿no? Como los egos de repente salen como, pues, todo mundo quiere ganar, ¿no? Queremos ganar. Yo sí, lógicamente, gané y quería ganar, pero siempre he jugado limpio y siempre de una forma muy bonita, porque creo que eso también se regresa y, pues, ahí está el resultado, ¿no? De Germán Montero, el primer ganador de la primera generación de Masterchef Celebrity a nivel México. No, y eso te coloca también en una otra plataforma. O sea, la verdad que, que padre que te, me imagino que fue una invitación la que te hicieron, quiero pensar, este, y, y, y que, pues, hayas ganado. ¿Te gusta la cocina? Sí, sí me gusta. Sí, me encanta, me encanta. Sí, no, bueno, como buen sinaloense, yo creo, ¿no? Exactamente, como buen sinaloense, la mayoría de los otros. Hay un, un, un aguachile se me antojo. Unos marisquitos ricos, aguachilito verde, rojito, de todos colores, sí, también. Aquí en Baja California tenemos buen marisco también, así que. Sí, claro, ¿no? Usted tiene una mera mata también. Sí, saló a Baja California, Sonora, muy buenos mariscos. Exacto, exacto, así es. ¿Estás en Tijuana? Sí, estoy en Tijuana. Quiero mandar un saludo muy, muy grande, y en mi más sentido, pésame, a la familia Flores, a la familia de Marlene Flores, una fanática, seguidora mía, una persona que me apoyó desde que yo estaba con la arrolladora, todo el tiempo en los shows de Tijuana y a los alrededores, siempre estuvo ahí conmigo, falleció, antier, o ayer, antier o ayer, ayer me llegó la noticia, honestamente no sé si fue antier que falleció, y estamos muy tristes y estamos de luto todos los fanáticos, toda la familia de Germán Montero, de todos los clubes de fans, está de luto de verdad el corazón mío, y me siento yo con la responsabilidad de mandarle mi más sentido pésame, mis condolencias a la familia, a los amigos, y no tengo palabras, de verdad que me cuesta mucho trabajo hablar de esto, porque no soy de los que hablo mucho de estas cosas, pero me siento en la obligación y en la necesidad de hacerlo, porque fue una persona que me apoyó y me quiso mucho, y siempre estuvo conmigo en mi carrera. Ay, qué pena, qué pena Germán, este, perder, ah, pues yo creo que ya cuando se hacen, este, te apoyan, se hacen amigos, ¿no? Se hacen. Es su familia. Se crean lazos, ¿no? Es mi familia GM, yo le digo, entonces, la verdad que sí, es muy duro, muy fuerte. Exacto, lo siento mucho, este, qué pena, bueno, seguramente te vas a seguir echando bendiciones desde allá arriba, seguro, te vas a seguir apoyando, buena vibra, buena vibra. Gracias. Germán, pues muchísimas gracias por esta entrevista, vamos a hacer una nota para ti, este, ahora sale con mi logo de Así es la Nota, antes salía con mi logo del periódico en el que estaba, que si a lo mejor no recuerdas, pero era El Sol de Tijuana, es donde también me colocó a mí en una plataforma muy, muy padre, entonces, pues, se cierran ciclos y ahora estoy con todo, como así es la nota, así que vamos a hacer una nota para ti, bendiciones por este nuevo éxito, que seguro es un éxito ya, el del tema que lanzas, y que sigan, que sigan, que vengan más. Gracias, gracias, te mando un abrazo y muchas bendiciones de todo corazón hasta Tijuana, y pronto nos miramos allá con el show en vivo de Germán Montero. Ya dijiste, ya está, muchísimas gracias.